Para mí el arte es todo lo que sale de lo más profundo del corazón, lo que no puedes expresar con una palabra ni con un gesto. Hay personas que con un granito de arena nos aportan mucho y nos han hecho crecer física, psicológica y espiritualmente. Yo me encontré en este proyecto aproximadamente hace ocho meses, desde que hubo el operativo en el Bronx. Entré a una de las instituciones del distrito, del IDPron, y estoy haciendo un proceso para tener una vida social mejor. El Hard Rock nos ha apoyado desde el principio, desde que empezamos proceso. Hicieron convocatoria para las personas que estuvieran interesadas en la música y yo fui una de las seleccionantes. La verdad es una gran oportunidad para personas que venimos de una población tan vulnerada como son los habitantes de calle. Ahorita hay muchas oportunidades y la muestra de todo esto es de ver a una persona transgénero que ha podido progresar mucho en un proceso como este, independientemente de todo. Cuando uno se propone dejar las cosas que no le hacen pena a tu vida, uno las deja.